Suba la música aquí ¡Hombre! Hay conversaciones divinas ¿Eso es decir? Conversaciones que son muy intensiva ¿Y lo que quieres? Suba, suba, suba ¡Dale! ¿Quién es un gran cambio sin apoyo? Si el equipo no se va a presentar Vamos a tomar la presión un poco Yo no estaba en el piso Yo no estaba en el piso Yo no quiero nadie Vengo a tomar la presión un poco Yo no puedo hacer nada Voy a trabajar con la presión A la presión de ellos Yo no voy a tomar la presión Si me levantando Me he tomado la presión Me lo reúje de tranquilidad Me lo reúje de otro te Yo me enfrentamos Yo no quiero hadas Yo no quiero nada Me lo reúje de esta frente No hay que pedir un masor de Dios No hay que pedir un hijo que me hagan para el teatro Pa' que diga mi palabra Se levantan las puertas del entorno Pa' que te cierro la palabra Y hemos visto en su persona Correndo la venta Un cambiante que no puede la hora de correr Un regalo y tu cuando Si fuera así tu guerra rey Va a decir algo Esto no es un chupen amigo No es un pedido al informático Dios bendito por el partido Si fuera así tu guerra rey Simplemente te has convertido En una carta de ira Eres la misma carta de las posiciones Que no confie en el Señor Que no confie en el Señor Que no se te va a caer este nuevo canto Prefiero para que el padre no se ha ganado Un saludo libre Un saludo existente No quiere que no sea la solución Si no problema O también que el orgullo no es verdad Que es un efecto de la dignidad Que despertaráse como oscura realidad Y que vuelvas a cantar De la ansiedad Prefiero que a tu pueblo Que va de la razón Pero pregito que nos dé el corazón Que es un recono No se la suficienta Si no presidente Aunque no peores La cruz de la frente La gente es la gente